Yeah, 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 ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Por ti yo tengo capital En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que veras lo rica que tú estás, que tú estás Las hojas tienes que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Que el novio no sirve de una lobota Ay, wow, mami dime dónde de resumen Sé que te dejo que te asume Y una vez que te o me sume Si te hago un bebé yo traigo la planta Uh, mami que rica tú te ves Pa' los dos mil escucha de rebelde Y ahora quiere perreo, todas las mías en la pared Si no se bebe Mami tú eres élite, no te me límites Déjame que te lo pides y te le pides Dale pa' la escondite, no te me haricé Que a ti no va a poder llegar a la casa élite Mami tú ves algo, dame contenido Me sé culo, es tu pelo más seguido Me bajo jankando, a ti coincido Ay, y pues tú estoy contigo Ma' y nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí no ha complacido Tú crees que a toda champs le digo lo mismo Quieres chingarte, tú quieres la pino Ay, pero en completa me confiesa Dices que nadie le interesa Pero cuando sale el grupo me atraviesa Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Tienes la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Música Música Gracias por ver el video.